Gracias a una invitación que se me cursó por parte de Lampa Cástulo y de la comunidad educativa en general de este conservatorio con muchísimo cariño. En esta semana en la que estaban realizando una serie de actividades que muestran las grandes dotes y la valía artística que tienen con motivo del Día de Andalucía. Y en concreto pues Lampa Cástulo tenía interés de que yo tuviera una primera toma de contacto con ellos y que viniera al centro para amadrinarlos. Es algo curioso porque es la primera Lampa a la que voy a tener el honor y el placer de amadrinar y bueno, creo que son Lampa de una comunidad educativa muy dinámica, que tiene muchas ganas de hacer cosas y que bueno, que sabe que las enseñanzas artísticas son muy importantes y van a trabajar mucho por ellas. Yo creo que también van a estar en plan muy reivindicativo con esta delegada. Un tiempo nos ha trasladado sobre todo la necesidad de contar con un auditorio propio. Este año no ha aparecido recogido en el plan de infraestructuras porque han sido otras las prioridades, pero sí que se nos han trasladado propuestas que estamos viendo, que se nos hicieron llegar en su momento por parte del equipo directivo. Y bueno, esperamos que en los próximos cursos pueda ser una realidad y podamos mejorar estos espacios. Primero decir que no es solamente hoy, sino que con motivo del Día Andalucía, de la festividad de nuestra comunidad autónoma. Ya llevamos varios años haciendo una semana prácticamente de actividades, entonces esta semana empezamos el lunes con varios conciertos, varios recitales. El martes también que actuamos en el Pósito con varias formaciones. Ayer miércoles hubo un monográfico sobre Manuel de Falla, en el que actuaron profesores del centro. Y hoy pues tenemos la maratón musical, que como el nombre indica no es no parar de música desde las 4 de la tarde hasta que termina el día, donde participan tanto profesores como alumnos y alumnas, y profesoras también, como digo, y en general pues para mover a toda la comunidad educativa del centro. Antes de seguir trabajando y luchando por la comunidad educativa del centro, nace la asociación de una unión entre una plataforma que ya había aquí en el conservatorio, y de algunos padres que veníamos de la plataforma cero aprobados sin plaza, que son los alumnos que cuando van a cursar primero de profesional, se encuentran con que aprueban su plaza de acceso, pero luego no tienen plaza para ir. Bueno, era nuestro caso, el caso de algunos padres, y cuando vinimos a proponer que si los chiquillos aprobaban, bueno, pues era necesario que hubiese una AMPA activa, nos encontramos con que había una plataforma, y no tenía mucho sentido hacer dos asociaciones de padres, con lo cual decidimos unir las fuerzas, y bueno, a día de hoy, pues aquí estamos, hoy nace el AMPA Cástoro. ¿Hacer madrina o el delegado no implica actualizar las indicaciones? No, no, para nada, al contrario, hoy queremos que esté aquí, bueno, pues para que vea, precisamente lo ha comentado ella misma, ¿no? Una de las reivindicaciones es un auditorio, pequeño o grande, pero un auditorio para este conservatorio, y hoy ella va a ver in situ cómo celebramos la semana del 28 de febrero, los actos del Día de Andalucía, que lo hacemos en un pasillo, porque es donde podemos hacerlo, que lo hacemos además con mucho gusto, le ponemos mucho cariño, y el centro también le pone todo su cariño, pero es necesario que de una manera u otra se habilite un espacio donde nuestros músicos puedan desarrollar toda su capacidad, y que evidentemente no sea en el pasillo de un conservatorio, la reivindicación sigue evidentemente esta y la que hagan falta.